El mundo se olvida de su creador pues la vida es difícil sin consolador Dios dame de tu amor para vencer Dios dame de tu paz para vivir Dios dame de tu luz para brillar vivo en Jesús vivo en Jesús Dios dame de tu amor para vencer Dios dame de tu paz para vivir Dios dame de tu luz para brillar vivo en Jesús vivo en Jesús si la vida es difícil sin consolador sin consolador vive a Cristo ten confianza Él te ayudará ayúdame Señor guardar tu ley ayúdame Señor vivir con fe ayúdame Señor a predicar vivo en Jesús vivo en Jesús ayúdame Señor guardar tu ley ayúdame Señor ayúdame Señor vivir con fe ayúdame Señor a predicar mi buen Jesús mi buen Jesús cerca de ti Señor yo quiero estar prepárame Señor para tu amor acércame Señor tan como soy mi buen Jesús mi buen Jesús mi buen Jesús cerca de ti Señor yo quiero estar prepárame Señor prepárame Señor para tu amor acércame Señor tan como soy mi buen Jesús mi buen Jesús acércame Señor tan como soy mi buen Jesús mi buen Jesús mi buen Jesús ayúdame Señor para tu amor de Dios cuándo cuándo ayúdame Señor